Omar trabajaba por su cuenta, llevando a la contabilidad de profesionales y pequeños empresarios. Era una especie de contador a domicilio. Visitaba a los clientes para recoger el papeleo y luego en su departamento realizaba todo el trabajo. Omar era muy eficiente y cumplidor. Pero detrás de esa vida tan ilógica y ordenada, había aparecido algo que lo perturbaba y para lo cual no encontraba ninguna explicación. Al frente de su edificio vivía Daniela, una pequeña niña de 15 años. Hace unos meses Daniela había llegado con su familia a vivir al barrio. La situación no tenía nada de particular, pero un día que Omar se encontró con ella en bicicleta, tuvo una sensación de temor tan extraña que lo dejó paralizado. Omar no se caracterizaba por preocuparse de los demás. En realidad, vivía encerrado en sí mismo y en sus recuerdos. Después de la muerte de su madre, Omar no encontró otra motivación más que su trabajo. Y a pesar de haber vivido allí casi toda su vida, no conocía a ningún vecino. Tampoco a él lo conocían. Solo era el contador del tercer piso y ni siquiera sabían cuál era su nombre. Es por eso que la situación que se producía con la niña no dejaba de inquietarlo. Pero esa noche, Omar iba a tener una experiencia que lo dejaría mucho más preocupado aún. ¡Para! 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 ¡No! ¡No! Mamá. Mamá. ¿Qué me sufríe, mamá? Mamá. ¿Qué me sufríe, mamá? Mamá. A la mañana siguiente, Omar seguía sintiendo la misma sensación. Era como si algo igual a lo soñado estuviese a punto de ocurrir. ¿Qué me sufríe, mamá? S.B. 6948, S.B. 6948, S.B. 68, S.B. 68... S.B. 68... ¡Para! 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 ¿Qué pasa? No puedes seguir andando sin bicicleta, ¿me entiendes? No puedes, te digo que no puedes seguir andando sin bicicleta ¿Qué le pasa, mi amigo? Perdóname, perdóname Lo que quiero decir es que si sigues andando sin bicicleta te van a... Te va a pasar algo, ¿me entiendes? Yo sé por qué te lo estoy diciendo, mi hija Yo te lo digo porque yo lo vi Señor Yo veo cosas, me dejo un... Señor, sé que yo ando bien, así que no me molestes ¡Para! ¡Te estás diciendo! ¡Para! Él no estaba acostumbrado a comunicar lo que sentía Por lo que difícilmente podía expresarse de manera copiada Omar, un hombre que vivía inmenso en una profunda soledad Nunca hablaba con nadie Pero esta vez sentía la imperiosa necesidad de comunicarle algo importante a una persona desconocida La situación no era fácil Y tuvo que pedirle consejo a quien siempre había acostumbrado a ser No sé qué hacer, mamá No sé qué hacer A ella no le gustó lo que... Lo que le dije en el paradero, no No lo quiere creer, ¿me entiendes? No lo quiere creer No quiere escuchar No quiere escuchar ¡Sí sé que es importante, mamá! ¡Sí sé que es importante! Mamá, perdón Perdón, perdón Pero... Escúchame, por favor, escúchame Si... Si ella... Si ella no quiere que yo le cueste No me cree nada ¿Me entiendes, mamá? ¿Me entiendes? No quiere creer Ella no quiere escuchar, mamá No quiere escuchar Sí, mamá Tranquilízate, mamá, sí Sí, lo voy a hacer Te juro que lo voy a hacer No, 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 no lo voy a hacer, mamá No voy a hacer, mamá No voy a hacer No voy a hacer No, 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 no Ay, usted luego Tengo que hablar contigo ¿Qué quiere? Esta bicicleta No puede seguir andando en bicicleta, ¿entendiste? No puede seguir andando en bicicleta Ay, va a seguir con la misma cuestión Escúchame lo que te estoy diciendo, por favor Si quieres andando a bicicleta, te la van a matar, ¿entendiste? Te van a matar aquí mismo, en esta esquina ¡Hazme caso! Señor, ¿quién se cree que es usted? Por favor, yo hago lo que hicieron Por favor, te lo digo con miedo Escúchame, por favor Escúchame bien, te vas a matar ¿Entiendes bien? Te van a matar Señor, suélteme O si no le voy a acusar a mi mamá Para ¡Para, señor! ¡Para! Por desgracia, sucedió lo mismo que Omar se temía Daniela no le creyó Y finalmente, la situación se prestó para un malentendido ¿Llegó? 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 Hola, ¿y está? ¿Cómo lo fue? Bien ¿Qué pasa? ¿Algo? No, no, ¿por qué? Tú me amas No, no, ¿por qué? Extrañas, ¿estás tú? Demoraste un poco en prender la tele Oiga, ¿qué pasó con la bicicleta? Nada ¿Cómo nada, Danielita? ¿La dejaste botada allá afuera? Mi amor, ¿te la van a robar? Parece que el día se pusieron de acuerdo para molestar ahí por la bicicleta Daniela había preferido no contarle nada a su madre En el fondo ella sabía que era arriesgada con la bicicleta Y quiso ahorrarse un sermón La patente La patente Omar no había vuelto a mirar el número que había anotado Desesperado buscó la agenda Esperando que el número fuera otro Como si esa prueba tendiera algún valor S.B. S.948 S.B. 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 Sin embargo La búsqueda sirvió solo para convencerlo Que no se trataba de una pesadilla Sino de una fatal premonición Ahora Omar tenía la certeza Que había que hacer algo Y lo que iba a hacer Era lo mismo que Daniela había sugerido Contarle todo a su madre Danielita Daniela Buenos días señora Buenos días Podríamos ¿Compensar un minuto? ¿Compensar? Yo a usted no lo ubico No me va Sí Por supuesto Soy Soy su vecino del frente señora Vivo al otro lado de la calle Ah Ah sí, sí Escuchen La verdad es que no lo había reconocido Sí, no, no No se preocupe señora Hay tanta gente en este mundo ¿No es cierto? Puedo pasar ¿verdad? Puedo pasar? ¿Sabe que mi marido no está? Y yo estoy un poco atrasada Tengo que salir ahora Señora, lo entiendo perfectamente Pero miren Yo no le voy a quitar mucho tiempo ¿Me comprende? Bueno, va a ser muy poco tiempo que lo voy a quitar señora Pero lo que tengo que decirle Acerca de su hija, ¿me entiendes? ¿Y la Danielita? Sí Siéntese Por favor, doctor Lo siento ¿Qué pasa con mi hija? Señora Yo Es muy difícil explicarme, ¿entiendes? Bueno, pero Inténtelo Señora Señora, yo Yo tengo una Una premonición con su hija ¿Me comprende? Una premonición Señora Yo veo Como lo atropellan ¿Y usted de qué? Señora, por favor Yo sé que Yo la entiendo Usted no me conoce Yo soy una persona desconocida Nunca nos hemos visto O no nos hemos saludado Pero Señora, por favor Compéndame Usted tiene que salvar la vida de su hija Yo Yo se lo pido, señora Porque yo Yo lo veo Lo veo Toda la noche, señora Yo Usted tiene que creerme ¿Me entiendes? Tiene que creerme, señora Por favor Se lo pido Por favor, señora Por favor No entiendo nada Pero A ver Trate de explicarme No Gracias, señora Gracias Perdóname No, está bien Continúe, por favor Al principio Todo fue una Una vaga visión Algo Algo vago Que aparecía Pero después lo vi Lo vi todo muy claro, señora Lo veo todo muy claro Está muy claro, señora Está demasiado claro ¿Pero qué es lo que está tan claro? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué? Yo Esa esquina Yo me acerco a esa esquina Yo Yo no puedo mover mis piernas Estoy Atrapado ¿Me entiendes? Y de pronto su hija A darla en esa bicicleta Que usa A darla Sí Sí Y Yo, señora No puedo moverme Y Y atraviesa Y Una sombra Se proyecta sobre ella Y esa sombra, señora Esa sombra Es Es un camión enorme ¿Me entiendes? Es un camión Enorme Y Yo Yo trato de moverme, señora No puedo No puedo moverme No puedo Y Corpe, señora Pero Ese camión La atropella Ese camión La atropella Ese camión La atropella A pesar que sus palabras Dejaron intranquila A la madre de Daniela Omar sintió Una gran sensación de lío Era como si hubiese Cumplido la tarea Para la cual Había sido llamado René ¿Cómo es posible Que te cuente una cosa así Y tú te mantengas En esa actitud Imperternito Fíjate No te importa No es que no me importe Es que me parece una tontería Nada más ¿Una tontería? ¿Te parece una tontería? Danielita Podría Estar en peligro En este momento Mi amor Escuchame No es la opinión De un médico calificado Que estudió Y que es un profesional No Es la mera opinión De un esquizofrénico Que casualmente Vive frente a nosotros Nada más Ya, ya Ya, un esquizofrénico Perfecto ¿Sí? ¿Y qué pasaría Si fuera cierto? Sería terrible ¿Ves? ¿Te das cuenta entonces Que tengo razón Para ponerme así? ¿Sí? No, soledad Por favor Escúchame una cosa Estos últimos Seis, siete, diez meses El mundo Ha estado hablando De que se acaba todo De que todo se va a las pailas Y afortunadamente No pasó nada Tranquilíciate Por favor Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Dónde va? ¿Vos vas a quedar quieta? ¿Dale entero? ¿Pero qué no es? ¿Qué pasa? Daniela Tenemos algo muy importante Que contar ¿Se volvió la abuela? No, mi hijita No No, gracias a Dios No Bueno, pues Llaman con una cara Apague Ese televisor ¿Ya? Y escúchame Estamos tremendamente Preocupados Por sus andadas En bicicleta Mi amor ¿Qué pasa con mi bicicleta? Mamá Además que no es Que ande en bicicleta Es mi forma de moverme No soy de cabra chica No, no, no No, no Mamá le está explicando algo Porque resulta Que vino un vecino A conversar con ella Acerca de su... ¡Ese imbécil vino para acá! No tienes para qué ofender Tampoco, doña Pero mamá Es un imbécil Que está todo el día Preocupado en mí ¿Y qué pasó? Bueno, mira Me lo encontré Una vez en el paradero Y empezó Con que yo andaba Muy rápido Pero después Me lo encontré acá Cerca de la casa Y de nuevo Me dijo La misma cuestión Bueno, es que a lo mejor Andaba muy rápido Con mi chica Bueno, espera, espera Esa es la que termine ¿Qué más? Bueno, eso no más me dijo ¿Estás segura Que no te dijo nada más? No, porque yo Al tiro le paré el carro Y le dije Que si me seguía molestando Te iba a abusar a ti No, Dan ¿Qué es lo que está muy claro? ¿Por qué vino a conversar contigo? A pesar que Omar ignoraba Lo que había pasado En casa de Daniela Esa conocida sensación De inquietud Volvía a acecharlo No, Dan Sí El padre de Daniela Adelante, por favor Me va a disculpar el desorden Usted sabe cuando Cuando uno vive solo No se preocupe Lo de menos Me imagino que usted ya Habrá hablado con su señora Sí Sí, ya hablé con él Y me quedé muy preocupado No, señor Porque, mire Es la primera vez Que me pasa algo así ¿Me entiendes? Yo estoy... Sí, yo también Soy mi primerizo en todo esto Sin embargo Sé perfectamente Que es lo que tengo que hacer Sí Lo primero que voy a hacer Es evitar que usted Se vuelva a acercar a mí ¿Cómo? Si no es lo que yo le digo Que puedo garantizar Que sus consecuencias van a ser Terribles Y lo segundo que voy a hacer Es evitar que usted Vuelva a poner Solo a pie en mi casa Yo lo entiendo, señor No entiendo No entiende nada, ¿verdad? No lo entiende, ¿verdad? Quiero admitirle Que su familia está en peligro Que su hija está en peligro ¿Me entiendes? Por favor ¿Me puede escuchar? Por favor Escúcheme lo que le digo Escúcheme Usted puede terminar en la cárcel Yo ya no creo En esos cuentos del viejo Paco Y primero voy a creer Un degenerado que usted ¡Pero su hija está en peligro! Está en peligro si usted Y no se da cuenta Si usted no hace lo que yo le digo Va a terminar en la cárcel Si no termina en la cárcel Yo mismo Yo mismo se va a acercar ¿Por qué me acusa, señor? ¿Por qué me acusa Si no tiene ninguna prueba? No quiero hacer nada Para su familia Quiero salvar a su familia Me entiende Quiero salvar a su hija Enciéndeme, por favor ¡Escúcheme! Escúcheme a usted Si usted no se nega a mi familia Si lo juro por ella Yo lo voy a matar Mamá 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 No me quiere creer, mamá 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 No me quiere creer Ayúdame, mamá Ayúdame, me quiere creer Ayúdame, mamá Ayúdame, mamá Ayúdame Ayúdame, mamá Fantástico. De todos modos, para mí, no hay ninguna solución. Yo no me quedo nada tranquila con esto. ¿Qué quieres hacer? ¿Denunciarlo? No, no se trata de eso. Mire, mi hijita, usted no va a ir más en bicicleta al colegio. ¿Cómo? Yo no me voy a desviar con el promovimiento el resto de mi vida, mi hijita, si le llega a pasar alguna cosa. Oye, pero mamá, disculpate, me ayuda a que este viejo muere. Daniela. Bueno, ese loco, no sé cómo decía él, es que ya me iba a dar una cosa conmigo. Lo siento mucho, sea como sea la cosa, es así. Es mi última palabra que se acaba. Punto. ¡Papá, papá, decíme algo! A pesar de ser acusado injustamente, Omar no podía evitar su destino. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Gracias! Una vez más, como un rito macabro, la misma escena se repite. Pero esta vez, había una información adicional, algo que causó escalofríos a Omar. Todo era muy claro. Ese número 17 indicaba que si algo iba a pasar, sucedería hoy, el día 17. ¡Papá! ¡Papá, déjame irme en bicicleta! ¡Papá, si nada más te la ducha! ¡Te he dicho que no! ¡Uy, toma la onda que salieron! ¡Ah, amorcito, no te compliques! Escucha, mañana, madre, no se da cuenta que no pasó absolutamente nada y todo va a estar bien ahora. ¡Vamos, que se me ha asentado! ¡No, no, mañana! ¡Papá, no importa! ¡Vamos, sí, mamá! ¡Papá, ya me quedé en bicicleta! Ya, vamos, que se me ha asentado, no disfruta más, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que se me ha asentado! ¡Vamos, que se me ha asentado! ¡Vamos, que se me ha asentado! ¡Pero tómate un taxi! ¿Se parece? Sí, que yo puedo prestar a mi micro. No sé, no quiero dejar pensar, sabiendo que estás imbécil en esta casa. ¡Papá! Sabes que el siete, no creo que nos vuelva a molestar. ¿Sí? ¡Sí! Bueno, bueno, está bien, está bien, pero tú te vas para el colegio enseguida Ay, sí, papá Rapidito, yo lo digo muy tarde, ¿ok? Ya Ya, portése bien No, papá, te quiero mucho La quiero mucho, cuídese No, papá Daniela 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 Amén.